Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Que si no hay cariño que no haya rencores Se llama Una mujer Con muchos Y La otra se llama Hombre sin ley Para que la puedan ver Ahí me puedan ver también Gracias Para que sigan Recordando A don José Lo Reina Que cual descanse Aquí estoy En la taberna De mi barrio más querido Platicando yo solito Y tomando tu mezclado Recordando aquel cariño Que yo hice desde niña Pero que hoy se me ha perdido Y no sé por dónde va Y yo sufriendo pena En la taberna Por sus amores Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones No es mentira No es mentira Solo el vino me ha servido Para ser mi gran amigo Que me ha dado la paciencia Por olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho Muchas penas Y tristeza Ya no temo que mi muerte Sea por esa perdición Y yo sufriendo pena En la taberna En la taberna En la taberna Por sus amores Y ella va olvidando Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones Muchas gracias Muchas gracias Continuamos con otra más Espero que les gusten mis canciones Y pues Si les gusta Pues seguimos cantando